A ver, la que ahora mismo se apura, ¿no? Vale, vamos a poner el cero ya, porque... Ah, pues va a pasar así ahí arriba también. Vale, así mismo, bueno. Hay hombres, dice yo, hombres, pasaré a esa vez, así. Capito, allá arriba. Hay que hacerle algo. Vamos a pintar en la caputa entera, vamos a pintar entero, pero vamos a la cera en tiro. Ahora no. ¿No tengo que decir? Kira, que vamos a firmar. El griego que hay allí nomás a esta parte. El griego que hay allí nomás a esta parte. El griego que hay allí nomás a esta parte. El griego que hay allí nomás a esta parte. El griego que hay allí nomás a esta parte. El griego que hay allí nomás a esta parte. El griego que hay allí nomás a esta parte. El griego que hay allí nomás a esta parte. El griego que hay allí nomás a esta parte.